Hey, hey, ¿qué pasa chicos? Aquí King 999 y bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a otro episodio de Xenoblade Chronicles X. Y estamos aquí donde lo dejamos en el anterior episodio, episodio en el cual concluimos el capítulo 11 de la historia principal. Así que nos vamos a adentrar ya en el capítulo final, tristemente esta serie ya llega a su fin. Ya estamos mamadísimos hijos de vuestra... Perdón. Vamos a aparcar aquí nuestro Laila y os quiero comentar una serie de cosas previamente a empezar a este episodio. Una de ellas y principal, quería saludar a tres suscriptores, que uno de ellos es Ezequiel, saludos a Ezequiel, que siempre está ahí apoyando en la caja de comentarios. Otro de ellos es NicoBelix666, el número del diablo, maldita sea, que también está ahí siempre comentando en la caja de comentarios, no de suscriptores. Y la otra, evidentemente, es Carla, que el Carla, aunque no aparezca en tiempo, siempre va a estar ahí. Aunque suba cinco o seis vídeos, se los va a comer uno tras otro de sopetón y se va a ver los cinco y va a dejar su comentario y su manita arriba. Así que esos tres suscriptores son muy especiales actualmente en el canal. Y, ¿por qué los saludo? Bueno, os los voy a ir contando en cuanto vayamos progresando en este episodio. Así que nos vamos a centrar, vamos a aceptar la misión de emprender el vuelo, dispositivo de vuelo, mejor dicho, que está aquí. Y antes de empezar el episodio 12, el capítulo 12, el capítulo 12, perdón, madre mía, como estamos hoy, eh. Capítulo 12 de la historia principal nos piden la misión de relleno que diga la de afinidad de emprender el vuelo. Así que previamente tenemos que aceptar la de dispositivo de vuelo que está ahí. Y posteriormente irnos al distrito industrial, al Hangar Outfinder, y aceptar ahí la misión de afinidad. Así que en lo que vamos yendo por aquí os voy a explicar el por qué saludo a estos tres suscriptores y no al resto. Y muchos os preguntaréis, pero si yo siempre dejo mi like en los vídeos de Xenoblade Chronicles X y en los de Zelda, ¿por qué no me saludas a mí? Bueno, pues que sepas que a lo mejor si comentas, pues te puedo reconocer, ¿no? Si eres muy habitual en la caja de comentarios, como son estos tres suscriptores que siempre están ahí apoyando a tope, pues por eso los saludo y los reconozco. Cuando ya llevan ahí 5, 6, 7, 8, 9 vídeos, 20, 30, 50, pues merecen un poquito de reconocimiento. Así que hace poco he visto un vídeo de Pride 115, que es un youtuber ya enorme, más grande que este Skell. Y estuvo hablando una serie de cosas de la situación actual de Youtube, ¿no? De cuánto se gana, etcétera, etcétera. Así que quería comentar varios puntos de esto en este vídeo. Dado que es un vídeo de relleno porque es una misión secundaria de afinidad, ya sabéis que Xenoblade Chronicles X va así. Va misión de relleno y misión principal. Vamos a soltar como si fueran Caterpies a estas dos mujeres porque la misión lo requiere. Así que vamos a despedir a Elma y a Lin y vamos a seguir comentando en lo que hacemos esta misión que nos va a requerir un objeto que seguramente ya tenga y si no lo tengo, pues me va a tocar pausar el vídeo y buscarlo porque no sé exactamente qué es lo que nos pide. Pero bueno, podéis leer lo que pide la misión. Así que vamos a ir saltando cinemáticas y demás y seguimos comentando. Y uno de los puntos que comentaba Pride es que actualmente si tienes un canal pequeño y quieres que crezca, pues no puedes hacerlo tú solo. Hay varias maneras de hacer que tus vídeos se promocionen. Una de ellas es Deshonesta, que sería el hacer spam, ¿no? Por ahí publicar tu vídeo en todos los canales grandes de Youtube. Y si de todos los comentarios, de toda la gente que está activa en ese vídeo, pues uno de ellos se suscribe o ve tu vídeo, pues ya te merece la pena. ¿Por qué? Porque toda interacción que tengan tus vídeos va a hacer que poco a poco tu vídeo vaya apareciendo en recomendados, ¿no? A lo mejor hay gente viendo un vídeo de Super Mario Bros que tiene 500 visitas, ¿no? Pues si tu vídeo tiene 500 visitas y más o menos los mismos likes que ese vídeo, pues ya te está recomendando a alguien que no está suscrito a tu canal y ya te está recomendando con vídeos que tienen 500 visitas, ¿no? Pues así es como se ayuda a un Youtuber pequeño a que crezca, ¿no? A que aparezca más en recomendados los vídeos. Así que es muy importante que dejéis vuestro comentario, que dejéis vuestro like. Yo siempre os digo que los likes a los Youtubers no nos da dinero, pero vuestro like y vuestro comentario y vuestro compartir, vuestras interacciones hace que de verdad Youtube empiece a mover un poquito más el vídeo, ¿no? Por así decir, ¿no? Y que aparezca gente nueva. Si no, si os está gustando el contenido, si el contenido veis que es bueno, que os gusta a vosotros y no dejáis like, ni dejáis comentarios, ni dejáis nada, pues en ese sentido estáis siendo un poquito egoístas. ¿Por qué? Porque puede que dejando tu like pueda llegar a otra persona y esa persona también le pueda gustar. Así que no seáis egoístas en ese sentido y dejad vuestro like. Madre mía, este Skell, la verdad es que será todo lo bueno que tú quieras en pelear, pero conduciéndose es malísimo. ¡Qué cosa más mala de Skell! Por Dios, menos mal que ya la serie se va a acabar pronto y no vamos a tener que conducir. Ah, bueno, no, que por cierto, estamos haciendo la misión de relleno que consiste en aprender a volar. Y yo no sé a dónde estaba yendo, os estaba dando una vuelta con el Skell para daros un poquito la brasa. Así que espero que haya más interacción en la caja de comentarios, que si sois nuevos en el canal podéis miraros vídeos viejos de Zelda o capítulos que os hayáis perdido y podéis dejar vuestra manita arriba y un comentario. No os pido más que eso, no os estoy pidiendo ni dinero por Paypal, ni os estoy pidiendo que os comáis 50.000 anuncios en los vídeos, pero me gustaría llegar a 7.000 suscriptores, por el amor de Dios, al ser posible este año. Bueno, parece ser que teníamos el objeto ya que nos pedía la misión, o simplemente era venir aquí. No lo sé, no he leído, os estaba comiendo la oreja. Pero parece ser que este Skell ya puede volar, así que imagino que será un Skell de testeo. Y vamos a colocar una sondita. ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡I believe I can fly! ¡I believe I can touch the sky! Hombre, es un poco triste que el poder volar con el Skell llegue en un punto tan tardío de la historia principal, ¿no? Ya cuando estás en el último punto, pues como que te renta bastante menos. Pero bueno, luego hay un postgame increíble. Esto ya sabéis que Xenoblade Chronicles X, respecto a Zelda Breath of the Wild, es un poquito el explorar, ¿no? Ya sabéis que hay una historia mínima, ¿vale? Vamos a decir que es mínima porque luego hay un montón de cosas secundarias que opacan lo que viene siendo la historia principal, ¿no? Queda como muy corta, ¿no? Respecto al contenido extra. Así que, en ese sentido, como Zelda Breath of the Wild, tenemos los cuatro puntos donde hacer la misión principal. Ahí estamos, vamos a pasar todo. Y luego tenemos un postgame inmenso. Así que bueno, ya hemos puesto la sonda, ya podemos volver al Hangar y completar la misión secundaria de emprender el vuelo, que ya lo estamos emprendiendo de una manera espectáculoide. Así que en este episodio de relleno, porque sencillamente de relleno, espero que toméis un poquito de conciencia y dejéis más interacción en cuanto a los vídeos. Ya sé que los vídeos de Xenoblade Chronicles X no tengo mucha queja porque es lo más visto en el canal, ¿no? Pero, por ejemplo, ya sabéis que mi ordenador es un poco patata, ¿no? Y renderizar un vídeo por cinco horas de un vídeo de media hora de un episodio de Zelda o algo así, luego que tenga menos de 20 likes, pues entristece un poco. Y por eso es cuando se producen los parones en el canal, ¿no? A lo mejor me tiro dos meses sin subir nada o digo que a lo mejor hasta dentro de 100 suscriptores no subo otro vídeo, ¿sabes? Pues eso, eso es lo que hay que fomentar. La interacción. El suscriptor es clave aquí. Así que, bueno, vamos a dejarnos de chachora, vamos a dejar de llorar y vamos a proseguir con la misión. Estamos prestando muchísima atención a la misión, por supuesto. Muchísima atención. Pero, bueno, ya podemos volar. Aquí nos explican un poco el cómo hacerlo. Así que la isla, ven aquí. Le estoy dando al botón de silbar como en Zelda Brizo de Wild, pero mi scale no viene. Mi scale no viene, ¿no? No quiere venir. Pero, bueno, vamos a correr y vamos a buscar mi scale. ¿Dónde está mi scale? ¿Dónde está? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás, Laila? ¿Dónde estoy yo? Oh, motherfucker. Pues, I don't know, man. Yo tenía una scale. Yo tenía una scale. ¿Dónde está mi scale? Por el amor de Dios. Bueno, hay un truco de la mendruco que era equipo. Ah, no puedo volver al scale. ¿Por qué no puedo volver al scale? A ver dónde nos mandan ahora. Nos mandan a ningún lado. Yo voy a ir al barracón Blade. Y vamos a echar un ojo a ver qué... qué podemos hacer. A lo mejor está ahí mi scale. En... En el hangar. En el guardado. Y lo tenemos que sacar. Hangar. Hangar de barracan. Vale, tenemos un Laila. Laila. Vale. Asignar scale a Natsuko. Bueno, como veis, hay un montón de ratas ahí. En cuanto a la asignación de los scales. A este habría que quitarle el scale. Este que es de nivel 30, ¿no? Asignar scale. Se lo quitamos. Bueno. Ya, ya veré eso fuera de cámara. No quiero comeros aquí mucho la oreja. Y ahora sí que vamos a mirar la misión principal. A ver... Capítulo 12. Faltan miembros. Vale. Ya tenemos el dispositivo de vuelo de scale. Así que podemos empezar la misión 12, que no la vamos a hacer en este episodio. Lo que sí que vamos a hacer va a ser recoger a esta señorita, a esta niña pequeña, con su Pokémon llamado Tatsu. 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 Se llamaba Tatsu. No me acuerdo si era de este Xenoblade o era de otro. A ver, no puedo hablar con él. Evidentemente no. Ahí estamos. Y vamos a... Yo iba a decir a coger a Elma, pero es que ya sé que hay un 33% de mi audiencia que es de México que si digo coger a Elma pues va a ser algo relacionado con ese culo. Y no queremos eso. Así que vamos a pedir a nuestra amiga Elma que nos acompañe en la aventura. Así que venga, vamos para allá. Y ya con Elma en nuestro equipo vamos a despedir un poquito lo que viene siendo el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Espero que toméis conciencia de toda la mierda que os he explicado respecto a los vídeos. Ya sabéis que hay dos formas de ayudar a los canales pequeños. Una es dejando like, interactuando mucho con los vídeos, compartiendo, dejando muchos comentarios y demás. Y la otra es siendo un guarro de mierda y haciendo spam por todos los canales que no sean el tuyo. Pero si ya haciendo esa mierda en 50 canales se te van a suscribir 3 personas pues la gente va a seguir haciendo eso aunque tenga que spamear en 90.000 trillones de vídeos. ¿Sabes? Así que eso no es bien. Eso no es para nada bueno. Y todo aquel que hace eso para subir que lo han hecho todos la verdad. Pues no es bueno. Así que nada. Vamos a dejar esto por aquí. Voy a hacer un corte aquí. Y ya proseguiremos en el siguiente episodio con el capítulo final. Así que espero que os haya gustado este episodio que dejéis ahí muchos likes y si te aburres y tienes tiempo libre pues por favor pásate por vídeos antiguos mira listas de reproducción y dejate likes y comentarios ahí a porrillo que se vea que haya apoyo en este canal y que queréis que continúe con las series. Así que dicho todo esto me despido y hasta la próxima.